Sean todos bienvenidos a nuestro canal Bad Boys Rise or Die Película que será titulada acá en este lado del mundo como Bad Boys 4 o Bad Boys 4 O simplemente Bad Boys Hasta la Muerte ya se estrenó, si ya se estrenó Esta película ya se encuentra disponible en todas las salas de cine Para que ustedes y yo todos nosotros pasemos un buen rato entretenidos Sentados en la butaca frente a la gran pantalla Ya que esta película es una película de acción y de comedia Que está disponible en todas las salas de cine Para que verdaderamente nos desconectemos de esta realidad que es tanto no agobiado Así es, te comento que esta película viene a funcionar como la cuarta parte Si, la cuarta parte de esta trilogía tan particular De películas policiacas en las cuales hemos visto a esta pareja De detectives resolver ciertos casos con un estilo muy particular Que a todos nos ha sorprendido Así es, esta película es su cuarta parte Algunos entendidos mencionan que esta película podría ser el lado B O la continuación de la tercera parte de esta película En todo caso, lo que es oficial es que esta película Bad Boys Rise or Die Película que será titulada acá, en este lado del mundo Como Bad Boys Hasta la Muerte Es la cuarta parte de esta trilogía de películas tan particular Así es, debo mencionarte que esta película es una realidad Gracias a la gente de Columbia Pictures A la gente de Sony Pictures Y por supuesto a la gente de Jerry Buchenheimer Films Por otra parte, debo mencionarte que esta película tiene en el rol de la dirección Al director, a Bill R. Adil Y esta película está protagonizada, por supuesto Por este par tan particular Este par de actores que son inseparables Les estoy hablando de Martin Lawrence Y por supuesto el gran Will Smith Así es, esta película por supuesto que desde hace un tiempo Tiene disponible en YouTube Para que ustedes y yo, todos nosotros los veamos Un conjunto de trailers y teaser trailers Bastante particulares Para que nosotros nos hagamos una idea De lo que vamos a ver en esta producción cinematográfica Ya que allí nos damos cuenta que esta película Nos va a mostrar que esta pareja de policías Luego de escuchar ciertas acusaciones Que van dirigidas a su capitán y antiguo mentor Se dan cuenta que dichas acusaciones son falsas Y ellos proceden a investigar Esto va a producir un conjunto de circunstancias muy particulares Que solamente ellos pueden afrontar Esto y mucho más es lo que vamos a ver en esta película Una película que no les voy a mentir Esta película no es una película de Oscar No es una película que vamos a ver en un festival de canes O tal vez sí, en todo caso esta película está disponible en todas las salas de cine Para divertirnos y pasar un buen rato Así es, debo hacer una mención especial a la campaña de marketing de esta película Que es bastante original por decirlo de alguna manera Ya que recientemente hace escasos días Publicaron un teaser trailer en el cual tenían a nada más y nada menos Que a Messi, así es, a Messi Así que en definitiva Si Messi lo aprueba Ustedes y yo, todos nosotros Queremos divertirnos, ir al cine Debemos ver esta película Así es Ah, por cierto Este es el poster Este es el afiche Así que vamos a verlo Así es Bueno, acá tenemos el poster Acá tenemos el afiche De esta película Bad Boys hasta la muerte Acá podemos ver por supuesto Que el logo de la película Los créditos del film Acá podemos observar en la parte superior del poster Por supuesto que el gran logo de la película Y a sus protagonistas Bad Boys 4 Película que es conocida internacionalmente como Bad Boys Rise or Die Y es titulada acá En este lado del mundo Como Bad Boys hasta la muerte Está disponible en todas las salas de cine Para que ustedes y yo, todos nosotros Pasemos un buen rato con esta película de comedia y de acción Y tú que me ves, qué opinas, qué opinas de esta película Tú planeas verla Qué opinas de este film La tienes en el radar Hay gente que dice que esta es una de las películas más esperadas de este 2024 Qué opinas al respecto Déjamelo abajo en los comentarios Ey, abajo en la descripción de este video Podrás conseguir mi correo y mis redes sociales Así que agrégame Ey, si te gustó este video de Ya se estrena Bad Boys Rise or Die O Bad Boys 4 Hasta la muerte Dale like Si te gustó este video Compártelo Sabes que me ayudarías muchísimo Y hablando de ayuda Es gratis Suscríbete Sí, suscríbete a este canal A Sergio de Noche Porque si lo haces Este canal seguirá creciendo Y seguirá informándote Sobre todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento Y del cine Y por último, nunca lo olviden El cine es para entretenernos El cine es para desconectarnos de esta realidad Que está tanto nos agobiado Y definitivamente el cine es para pasarla muy bien Ustedes y yo vamos al cine Nos sentamos en la butaca E independientemente de qué película vamos a ver Sabemos que la vamos a pasar muy bien ¿Por qué no? Salimos con nuestros panas Con nuestros amigos Y vamos a ver esta película Bad Boys Rise or Die Bad Boys Hasta la muerte Y sabemos que en el cine La vamos a pasar muy bien ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal! Gracias.